Muy buenas chicos, pues hoy os traigo un vídeo que creo que os va a sorprender y os va a gustar Además es un vídeo de opinión en la que me gustaría saber qué pensáis al respecto Os voy a enseñar algunos modelos que ha hecho una persona, bueno, un aficionado de Battleground Sobre posibles modelos de skins para spikes La verdad, me parece una chulada saber el proceso de diseño de la spike Cómo es, cómo quedaría, cómo luciría dentro de la partida cuando plantas spike Es una chulada, la verdad esto es un tema que ha dado mucho que hablar Si poner skins a los agentes o a los spikes, así que mientras tanto vamos a ver el proceso y hablamos un poquito Vamos con el vídeo Bueno, lo primero que este vídeo lo ha hecho Xerox, hay que darle crédito al autor Yo ya me suscrito, suscribiros, tiene un canal bastante chulo Y básicamente lo que hace en este vídeo es explicar cómo sería el proceso de hacer un modelado de una spike con skins Lo hace con Blender, ha hecho muchos prototipos, creo que ya traje uno a este canal que estaba chulísimo Y el gran problema que plantea de aquí, que me parece muy curioso, es si realmente esto es una ventaja competitiva de alguna manera Porque con el tema de los agentes, los skins de agentes, a mí personalmente las skins y el tema de los agentes me fliparía Pero es verdad que puede dar problemas sobre todo de cara a enfrentamientos, que tenga una apariencia más grande Por ejemplo el moño de Sage, no sabéis que se ve un poquito más, hay mucha gente que se ha quejado de eso Pero con el tema de la spike, pues puede ser que a lo mejor una spike destaque más sobre otra y dé cierta ventaja competitiva Y bla 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 Mi opinión al respecto es que yo no le veo problema Me explico Si el hitbox de la spike debería ser siempre el mismo Es decir, la caja de registro de la spike, el cuerpo fáctico de la spike debería ser el mismo Aunque haya algo que sobresalga, esa parte debería ser como invisible Debería siempre ocupar lo mismo Aquí está explicando un poco, perdonad, el proceso de que la spike se contraiga y como se cierra, ¿no? Que va por Stage, ¿vale? Pero yo voy a ir hablando por encima un poco del dilema Y la historia es que si tú tienes una spike, por ejemplo, naranja Que te da una desventaja muy grande porque se ve más que el resto de spikes y demás Pues evidentemente no la utilices y ya está Es algo puramente estético y opcional para quien plantea la spike Una cosa además chula es que este tío está haciendo una spike Que ya lo habréis visto algunos Sobre el spike, sobre el diseño de las armas Ion Que me parece una auténtica chulada Dice que todo esto está inspirado en un modelo futurístico Yo creo que los hitboxes sí que siguen siendo los mismos Es decir, la spike sigue siendo la misma Simplemente que ha puesto como algo por encima Pero me parece a mí que ocupa exactamente lo mismo De hecho, ¿veis cómo se ha contraído? A lo mejor ocupa un poquito más No lo tengo claro, también ha cambiado el de Fusher Lo cual a mí tampoco me molesta Ponedme en los comentarios que veis Yo a mí, todo esto me parece que es worth it Que mola porque ves como más personalidad en el juego La gente se pica por tener una spike nueva Luce mejor tío, en general Es uno de los grandes puntos que por ejemplo yo veía con el Fortnite Pero también es verdad que Confieso que soy un poco ignorante con el tema del Fortnite Porque no he jugado mucho Pero bueno, es algo puramente opcional Y aquí lo vemos en pantalla Fijaos como queda de chulo O sea, es una pasada Es una pasada Y además se ve súper integrado Y eso que lo ha hecho un fan O sea, esto no es algo oficial Y fijaos como se planta O sea, es una chulada Yo lo veo exactamente igual Es verdad que es blanca, que canta Fijaos como se ve desde fuera Pero por lo demás, tío Me parece una sacada en todos los niveles Ahora fijaos como va Yoru Aquí fijen una escena de platas unos Y mirad O sea, precioso Elegante, evidentemente A muchos dirán Joder, pero chirría mucho Ya claro Pero porque no es oficial ¿Sabes? Sí, porque no estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Al pegote negro de la Spike De hecho yo te diría Que esta Spike es hasta más fina Que la Spike oficial Ahora que la estoy viendo aquí Ya plasmada en el juego Lo cual Claro Para mí es Bueno Si es más fina Pero por ejemplo El hitbox te sigue cayendo por aquí Y cuando por ejemplo Cae un molly Si de aquí te cuenta Como que es válida A mí no me importaría En plan Es como el juego Todos los agentes Tienen el mismo El mismo hitbox Por mucho que tú veas La coleta de Sage Más para arriba Las cajas de disparo Las cajas de registro de daño Son las mismas para todos los agentes Todos la misma altura Todos las mismas dimensiones Pero hit Brimstone parece más corpulento Ya Pero en las carnes de Brimstone O de otros agentes así Más corpulentos No se registran las balas No sé si os habéis fijado Está hecho Para que todos tengan El mismo esqueleto por debajo Y todos se les pueda dar Con la misma anchura Y con el mismo tamaño ¿Vale? No es como en otros juegos Pues yo que sé Creo que el Overwatch Por ejemplo Si que los hitboxes son distintos Y demás Pero que pasa en muchos ¿No? O en otros shooters Y por demás El de Fusher también está chulísimo Es que me parece A mí me parece una sacada Y me encantaría Que Riot hiciera algo así Me parecería increíble Así que nada chicos Contadme cómo lo veis Yo lo veo guay Insisto Me parece que es acertado Me parece que por aquí deberían ir Igual que por ejemplo Poner guantes en los agentes Siempre que se siga reconociendo Que son ellos O skins Insisto Skins siempre que se vea Que sigue siendo Jed Que sigue siendo Reina Que sigue siendo Chamber Pero me parece que es un toque Que le da un punto Que no quiera tener skins Pues que no las ponga Pero el resto Pues molaría Que sí Luego incluso habilitar la opción De oye Yo no quiero ver Yo quiero ver el juego default Pues En principio no vería mal Porque ponerlo Pero el resto que nos mola ver Un poco el pijerío O no ver siempre lo mismo Y que el juego se sienta distinto Yo creo que es súper 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 cool Porque ya sabéis Toda la traca Que tiene el mercado nocturno Que estáis todo el día Cuando empieza el mercado nocturno Pues Es porque las skins gustan Y molan Y motivan E incentivan A que la gente juegue Y disfrute del juego Así que ponerme en los comentarios Que pensáis De esta Spike Tuneada Y si veríais bien Que Riot Próximamente Añadiera Los skins Del Spike Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo No olvides suscribirte No olvides suscribirte al canal Gracias.